hola qué tal cómo han estado espero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo vídeo miren ahora vamos a ver el proceso que se hace para pagar la tarjeta de crédito NU desde la aplicación de CityBanamex bueno para eso entramos a la aplicación de NU una vez dentro aquí nos va a aparecer lo que es el saldo a pagar y la fecha límite de pago y el límite disponible en este caso le vamos a dar aquí en donde está el botón rojo en donde dice cómo pagar aquí nos aparecen tres opciones para pagar ya sea con tu clave SPAY de 18 dígitos normalmente se refleja en minutos con los 16 dígitos de tu tarjeta puede tardar hasta dos días hábiles y en sucursal puede tardar hasta dos días hábiles en este caso escogemos la primera opción que la más rápida y la más fácil bueno le damos con tu clave SPAY de 18 dígitos aquí nos aparece el nombre de los beneficiarios a nosotros la clave y el banco en este caso copiamos lo que es la clave que es de 18 dígitos una vez hecho eso nos vamos ahora a la aplicación de CityBanamex aquí entramos con nuestra contraseña y seleccionamos desde qué cuenta vamos a hacer el pago en este caso entonces tengo la cuenta base ahora aquí nos vamos a lo que es el apartado que dice transferir ahí por ejemplo tenía 6 pesos con 80 yo ya había mandado un dinero 300 pesos a la cuenta que al paso de unos minutos llegó bueno una vez aquí le damos nueva cuenta aquí tenemos dos opciones necesidad por tarjeta o cuenta número de tarjeta cuenta o clave o celular asociado a cuenta número celular escogemos esta tarjeta o cuenta número de tarjeta cuenta o clave ahora aquí ingresamos el número que anteriormente copiamos de NU lo pegamos aquí el sistema de transferencia y pagos que persona física aquí va a aparecer el nombre que pone el nombre el apellido paterno apellido materno y el alias para reconocer más rápido nuestra cuenta y aquí va a aparecer el monto máximo que podemos pagar o este para poder el monto máximo que podemos enviar una vez lleno esos apartados le damos en continuar aquí aparece por ejemplo la cuenta clave establecimiento sistema de transferencia y pagos tipo de persona física nombre de su servidor y alias le puse aquí jesus nun y el monto máximo que se puede enviar una vez que hayamos visto que estén todos los datos correctos le damos a confirmar o bien si hay algo que corregir le damos en editar en este caso como ya está todo bien le damos en confirmar ahora aquí nos dice que ingresemos la clave a nuestro net key en este caso yo todavía tengo lo que es el net key físico y actualmente se puede usar lo que es el net key móvil en este caso aquí este número de arriba lo vamos a ingresar en el aparato en este lo ingresamos y una vez ingresado le damos en el botón que dice aquí enter enter le damos enter y el aparatito nos va a mandar un número de 8 dígitos ahora ese número lo introducimos en estos cuadritos una vez introducidos le damos en continuar y listo es registro de cuenta exitoso y aquí aparece la información de el registro de esa cuenta de nube para hacer el pago o mandar una transferencia y así poder pagar o abonar bueno aquí una vez hecho eso ya sé que le haga escogemos listo si por ejemplo no vamos a hacer una transferencia en ese momento si lo vamos a hacer después y si lo vamos en ese momento le damos en transferir así que le damos en transferir aquí ponemos el monto que vamos a mandar a nuestra tarjeta no en este caso le puse 300 pesos una vez fijada la cantidad se le da en continuar ahora verificamos que esté todo correcto aquí por ejemplo concepto de pago aquí pueden editarlo y pueden poner algún concepto para reconocer el dato o ese envío una vez hecho ya todo eso se le da en continuar aquí verificamos que esté todo correcto y una vez que esté todo bien le damos en confirmar aquí nuevamente hay que introducir el número que aparece acá arriba en nuestro nitkey fijo físico le damos enter y una vez dándole enter nos va a arrojar otro número de ocho dígitos ese lo vamos a poner aquí una vez llenado ese apartado le damos en continuar aquí como ven aparecen unos puntitos que ya se ingresó esa clave entonces le da continuar y listo dice transferencia exitosa monto 300 pesos origen de ese dinero que es la cuenta base el destino la tarjeta no y además de más información y nada más se le da listo y como ven al paso de unos minutos me llegó un correo de no dice hola jesús recibimos el pago que hiciste a tu tarjeta no por 300 pesos de igual manera podemos checar en lo que es la aplicación de no y aparece dice gracias por tu pago pagas 300 pesos pues de esa manera se hace el pago desde la cuenta de citibanamex hacia la tarjeta de crédito no como les digo aquí en este caso estoy ocupando lo que es la net key físico física y posteriormente a ver si solicito lo que es el net key móvil lo que pasa que como tengo unos detalles con la cuenta y este vamos a esperar si en unos días ya queda resuelto ese detalle y así me pueden autorizar lo que es el net key móvil y ahorita tengo lo que la cuenta base anteriormente tenía lo que es la cuenta perfiles pero hace un tiempo se podía por ejemplo exentar lo que es la comisión de manejo de cuenta la renta mensual de 50 pesos y fracción haciendo seis compras por ejemplo tenemos una tarjeta de perfiles hace unos seis compras y al hacer esos movimientos nos perdonaba la comisión mensual de 50 y tantos pesos pero ahora bueno en ese caso a veces compraba en diferentes lugares o incluso a veces ocupaba lo que era la tarjeta de lo que es la terminal de mercado pago para hacer compras o de un peso dos pesos y así para me contabilizaban como compra y así este llegaba a las seis compras o en algún negocio que tenía que comprar este a veces son compra mínima cinco o diez pesos este en algunos sitios en algunos comercios este de abarrotes por ejemplo puede uno comprar de cinco o diez o veinte pesos no hay este monto mínimo y así exentaba lo que era el pago de la comisión pero ahora aparte de esas seis compras que hay que hacer hay que mantener un saldo promedio de dos mil pesos aunque ahorita creo que bajó a mil algo así pero hay que mantener un saldo promedio aparte de hacer seis compras y en este caso para evitar todo eso mejor solicitar lo que es la cuenta base y con esa tiene pocos días que la está usando y ha funcionado de manera correcta hasta el momento y vamos a ver qué tal más adelante bueno pues este sería todo ahora vimos el procedimiento que se hace para pagar o abonar a nuestra tarjeta de crédito no desde la aplicación de citibana mex bueno gracias por el vídeo cuídense suscríbanse y que dios los bendiga hasta luego saludos